En 1941, el honor la fuerza aérea de los poderos en un ataque sorpresa y precipitó a una desprevenida y última la guerra. La paranoia se apoderó de la población, ya que los aterrorizados ciudadanos estaban convencidos de que el pueblo sería el siguiente blanco de los poderos. El mayor general Maito, se prepararon para defender su patria. La ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves, güey? Guerra, 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 arrestaban los japoneses en Manchuria en el 31 y los italianos en Soliopía en el 35. Y quiero saber, ¿por qué no tienes un uniforme? ¿Por qué estás bailando? Esos pisos no han sido lavados en 10 mil años, me llevará toda la noche. Me importa un comino si tardes 20 años, pero... No puede trabajar, tiene que bailar. Pues yo escuché en la radio que no puede verdad lo de San Francisco Xaxiris. ¿Quién dijo nervios? Lo escuché en la radio, señor. Miente la miente. ¡Oh, no! ¡Vamos a un lado! ¡No dejemos volar! ¡Acá! ¿Qué es lo que quiere? ¿Tropas, señor? ¿Tropas? Es una zona de práctica de tiro que está en medio del... ¡Tropa! Oculto en campos de al... ¡Anda a la concha de tu mamá! ¡Haganse muy mal! Dígale que se mantenga firme. Hablaré con él más tarde. Y cuando este muchacho arroja su carga... No me gustan sus inmaduras... Lo... ¡Meaba! El B-17 resulta... ¡Ay! Bueno, de... ¡De nada de la vida que está bien! ¡Claro! Si puedes volar uno, puedes volar uno. ¿Qué te parecería si te muestro? ¡No me gustan subir tus cosas! ¡No me gustan! ya el frente GoPro ingresas que no sufremos ningun bombanteser Una trampa, y vamos a cubrirla con ramas y cosas Y papá dice que cuando lleguen los cocos, caerán en ella El señor Warhammer Douglas 1313, avenida Pelicrecia La comandancia de artillería costa Ha determinado que su propiedad es estratégicamente antiaérea Para la instalación de una batería Sí Bájame Lo que tú ordenes ¿Sí? No importa lo que pase, te veré a las 8, frente al salón del baile No lo harás Sí lo haré No lo harás Sí lo haré No lo harás Demonios, son mis cosas Si se fraguete, pues auffeo, el capitán ¿Sí lachen? ¿Sí lachen? Banzai, demonios Banzai, demonios Uy, disoy, ¿te qué sabe, morato, güey? Aca, caga Vamos a ver Un jugo de hula, tona, seco No, no, no lo harás 639 PM Calma, calma Esto es lo que deben hacer Si escuchan ove violaciones Toman el teléfono Y gritan No, Angelo tiene un arma No te preocupes Tiene permiso Es un gran tirador No hay forma de que te mates en estas malas Como un hombre que conocía que solo se levantó y se tiró Dan Chao Bueno, chao Oye, esta fruta está Ida, voy a tirarla ¿Estás de acuerdo, sí? Se va, se va Se va Se va Se va Y está del otro lado Se fue Se fue Se fue Se fue Como demonios espera que funcione mi croc Con un grupo de búfalos apuntándome así Con un grupo de búfalos apuntando así Ya Ya Ida, voy a tirarla Ida, voy a tirarla Bien la Y Y ¿Está usted interesado en destruir al mundo y aniquilar a la raza humana? ¡Bumbo! Tú eres lo segundo más extraño General, le amado que mantuviera su posición Discúlpeme, general ¿Qué? Me parece recordar un almacén de bombas ¡Mierda! ¡Me quemó! Vaya ya y controle a ese loco y no permita que suba un avión ¡Sí señor! Está todo listo jefe, cuando usted diga ¿Betty quiere disculparnos, por favor? ¡Te fuiste cortada! Guari, no tenemos nada de que hablar Pero llegaremos tarde al baile, con su permiso ¡Betty puedo explicártelo! ¡Betty, no entres! ¡Lo conozco, sé cómo se comporta! ¡La señorita Douglas! ¡Discústeme, niño! ¡Betty, no entres! 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 Oye, oye! ¿Qué quiere? ¿Quieres bajar? ¡No! Dos zonas dobles En verdad, no tengo que... Y un par orden de hue... ¡Jajajaja! alla No, no tolero los poble No, no tolero los poble ential No quiero vayamos mientras salgan ella es mi puerto de entrada entendiste? ehh éh, ehh, 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 eehh Mehris! y ahora retírate retírate Sisisisi ya estoy caminando retírate Dime nana... ¿Quieres pisar al salflah? Ah... ¿Por qué no bailamos? Sal 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 sal... ¡Oyo! ¡Oyo! ¡Cambiandoy! ¡Ni-Ni-Ni-Ni! ¿Estoy cambiando? Ese es... ... ¡OPEC! ¡Arígate! ¡Arrial!